Y todos a bailar, con la exclusión de la cúpula Je, 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 con sabor Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que esté de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el son A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta la cumbia, la conga, el mambo, la rumba y el gas La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Pasa, pasa, pasa que se goza Con la exclusión de la cumbia Y nos vamos hasta Cuculandia Oye mi negra, yo quiero cucu negra Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito, que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón, y te toca por detrás Se me suelta el corazón, y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Andale no seas malita, yo quiero una tocaita, que lindo es tu cucu Bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu Y así lo baila mi gente bonita de Tehuantepec, Oaxaca No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu No sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones, y me volteo detrás Cucu, nunca faltan los mirones Cucu, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Cucu, pero si intentas tocar Cucu, te daré una cachetada No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Oye mi negra Yo no quiero una cachetada Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Pero el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio Le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Así es, seguimos bailando y seguimos gozando Saludando a mi gente bonita Que nos visita desde San Pedro, Huilotepec De igual manera a nuestra gente Del fraccionamiento La Noria Ay saludotes, saludotes A nuestros amigos de Salazar Explosión de la cumbia en vivo Para ti Bara 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 ti Gracias.